Bueno gente, estamos en Dishonored 2, un juego que hace bastante tiempo quería haber subido ya y jugarlo y tal, pero bueno, no me había decidido hasta ahora y no sé, ahora es un buen momento. Bueno, deciros que el Dishonored 1 lo tengo en el canal y bueno, lo tengo tanto en modo caos elevado como caos reducido, que jugamos con Corvo, este de aquí, las DLCs también están en caos elevado y caos reducido y con este pues haré lo mismo, jugaré en caos reducido y luego en caos elevado. Esta va a ser en caos reducido con Emily y a Corvo lo dejamos para el caos elevado, el juego es el mismo, pero bueno, en vez de matar gente pues lo hacemos sigilosamente todo, requiere más paciencia, es más difícil también, para mí al menos. Y bueno, vamos a ver que tal sale, lo he jugado un poquillo, lo estaba grabando y tal, lo que pasa que he tenido un problema y no sé, el Action, que es el programa con el que grabo, iba como el culo y no me ha grabado bien. Así que nada, ya he estado haciendo comprobaciones y tal y por lo visto ya parece que funciona. Estaba casi para acabar la primera misión. Bueno, los ajustes, todo lo tengo ya configurado, vamos a jugar en normal, iniciar el tutorial. No sé si iniciarlo, ya lo he hecho, podría ser interesante de verlo, pero bueno, esto te enseña básicamente a correr, a tal, no lo voy a hacer. Vamos a empezar directamente con el juego. El tutorial me dice básicamente Corvo, como un maestro, que pues ataca, defiéndete, mira, usa esto para no sé qué, pero yo eso ya sé hacerlo. La tumba de Yosami. ¿Por qué celebramos el aniversario de un asesinato? Hace 15 años, en medio de una peste que casi destruyó Dawnwall, un asesino a sueldo atacó el palacio en el que nací y apuñaló a mi madre. Daud. Más tarde, el hombre que envió al asesino intentó utilizarme como peón en su juego de poder. Habría tenido éxito, pero mi padre, Corvo Atano, les dio caza y acabó con su conspiración. Después de todos estos años, ¿soy la gobernante que mi madre querría? Ahora nos enfrentamos a una nueva crisis. Un monstruo al que los periódicos llaman el asesino de la corona. Ataca a mis enemigos para culpabilizarnos a mi padre y a mí. No sé si embarcarme con dirección a las antípodas. Guardanar que ejecuten a todos los que me rodean. Dependerá del caos, ¿no?, que hagamos. Yo os digo que vamos a ir con Emily y caos reducido. Es decir, sin matar a nadie. Emily, por ahora, creo que no tiene poderes. O sea, todavía no ha tenido la visita del forastero, que es el que le da los poderes. Qué bien se ve la cara de la tía esta, ¿eh? Bueno, esta parte va a ser cinemática ahora. No sé qué personajes salen realmente. A ver, sale Corvo, Emily. Sé que sale Delaira también. Daud no sé si saldrá. Y luego había otra que era segundo al mando de Daud. No recuerdo que se llamara a mí. Cada año pienso que el aniversario de la muerte de Jessamyn será más fácil, pero nunca lo es. Ojalá mi madre fuera aún la emperatriz. Ojalá. No sé si estoy preparada. Sigues aprendiendo. No te preocupes por los agitadores. El asesino de la corona caerá muy pronto. Se ve muy bien, ¿eh? La gente te acusa a ti. Dicen que todos estos asesinatos son un pobre intento de protegerme. No. Alguien intenta hacernos parecer culpables atacando a tus enemigos. Ojalá pudiera huir de todo esto. Bueno, les están metiendo una trampa a Corvo y a Emily. ¿Crees que no sé nada sobre tus paseos nocturnos por los tejados? Ánimo. La ceremonia ya está acabando. Protector real y padre. En el disonore de uno se sabía que era el padre Corvo. Hace muchos años. Pero no lo dicen, ¿eh? Así que en este ya lo dan por sentado. Supongo que estamos en Dunwall. Sí. Majestad, antes de comenzar con la agenda del día, tenemos un visitante inesperado. El duque de Serkonos. De Serkonos es Corvo también, si no me equivoco. Y Daud. Daud, sé que sí, pero Corvo no me queda claro. Es otra ciudad. ¿Qué es esto, Ramsey? Yo no he autorizado estas cosas. Su majestad imperial y el protector real, Corvo Atano. Nativo de nuestra tierra. Sí, es de Serkonos, Corvo. Serkonos os ofrece condolencias en este triste día. Y os obsequia con el recuerdo de nuestra nación. La estrella del horizonte del sur. ¿Y eso qué es? Gracias, excelencia. Reservaos la gratitud porque tengo el mejor regalo de todos. La familia. Aquí está la hermana perdida de Jessamine Coldwin. La legítima emperatriz de Laila Coldwin. Imposible. De Laila era amiga de la emperatriz. Pero no es la hermana. La heridísima sobrina. Hola. No es cierto. Esta es la mala del DLC. Mi padre fue el emperador Lughorn Jacob Coldwin. Y Jessamine era mi hermana menor. Cuando murió, no estaba todavía lista para rebelarme ante ti. Y me obligaron a abandonar Danwall. Pero ahora estoy en casa. Si de verdad eres la hermana de mi madre. Puedes quedarte tanto como quieras. Pequeño Corrión. Oculta por malos recuerdos. He venido a relevarte de tu corona. Ni los sueños. La promesa de mi padre susurrada en secreto hace tantos años. Ahora se cumple al fin. Concé en tu lengua. Emil Coldwin es la hija de la emperatriz Jessamine Coldwin. De Laila es una de las que lleva la marca del forastero. Y tiene los poderes. Corvo es otro. Que ingenuo pensar que saldrás indemne de los asesinatos. Doña Andrajos es otra. Daunt es otro. Mi palacio te ha servido de protección. No sé si hay alguno más. Esta es una arpía, una bruja. Los cojones. Esos asesinatos los ha cometido de Laila casi nunca. Poder. Como repaso. Diría que ha apuñalado a de Laila. Bueno, nosotros de momento no tenemos poderes. ¿Qué coño está haciendo? Ah, lo va a convertir en piedra. Lo jugué ayer, eh. O antes de ayer, no me acuerdo. Vale. Aquí es donde podemos elegir con quién jugar. Si jugar con Emilio o con Corvo. Tú puedes jugar con Corvo y no tienes por qué hacerlo en sigilo. Ni a lo bestia. Puedes elegir las dos formas. De juego y con cualquier personaje. Yo voy a jugar con Emilio. En caos reducido. Y más adelante ya volveré a subir el juego. Pero con Corvo. Y en caos elevado. Matando Peña. Y con la DLC, pues más de lo mismo. La DLC es el... La muerte del forastero, creo que se llamaba. Y allí el protagonista es Billy. Billy Lurk. Que es el segundo al mando de Daud. Si no me equivoco, claro. Lo he visto así un poco de pasada, pero tampoco me he querido spoilear ni nada. Vamos a jugar con Emilio y caos reducido. Bueno, el caos reducido nos dice. Vamos a tus acciones. Supongo que la historia será igual, pero... Pondría a Emilio en piedra, ¿no? Dulce niña. Si el hijo a Corvo. Los cojones. Algún día me verás como la madre que perdiste. Hasta entonces debo alejarte del peligro. Encerraré a Lady Emilio en sus aposentos. Después la llevaré a la prisión de Colt. Ojalá que la acción no me dé ningún problema. Porque no sé. Mi padre lo perdió todo cuando yo era un niño. Así que ahora llevaste un informe. Que no se paraba. Salía un segundo de grabación nada más. Tú te vas a cagar. No te voy a matar porque no mato. Que si no... Cuidado. Cuidado. Muerta. Alexis. Yo no veo que se doble, ¿eh? La veo bastante firme. ¿Se han cargado a esa? Supongo que era la lugarteniente, ¿no? No creo que Emilio le dé el sello real. Agüe que era. Sobre el último recurso de la emperatriz. Una sala dentro de tus aposentos que oculta suficiente oro para comprar una isla. Y dicen que este anillo es una de las dos únicas llaves que existen. ¿Qué va a tener este dinero para eso? Bueno, es emperatriz, ¿eh? Podría. Pues nada, aquí empieza el juego. ¿Qué ha pasado? Hay que hacer algo con Corvo. Bueno, he cambiado algunos ajustes del juego. Por ejemplo, la mira. ¿Veis que es un puntillo ahí? Queda mejor. No interrumpe tanto. Yo por lo menos la prefiero así. Podría escoger y poner otra, que sería esta. A ver, opciones, jugabilidad, interfaz. Estilo de mira. Yo he puesto sencillo. La normal sería esta. ¿Dónde está? Bueno, creo que no se ve. No sé por qué no se ve, pero bueno. Luego lo cambió. Vale, esta parte la había jugado ya, ¿eh? Por aquí creo que no había nada. Máquina de escribir. Esto no hace nada. Hay librillos y tae que se pueden ir leyendo, pero yo no me interesa leérmelos. Leonora Hellswatter, no sé qué. Bueno, las cartas realmente aquí no te dan nada. Te dan un poco de información y eso, pero... Salimos por aquí. Estamos en Dunwall. Lo que no recuerdo es cómo se llamaba el sitio este, ¿no? Por ahí no puedo ir. A ver si podemos abrir otra ventana. Lo que ha cambiado aquí, por ejemplo, cuando te agachas para ponerte en sigilo, en el Dishonored 1 te salía abajo a la izquierda, como que estaba el muñeco agachado, ¿sabes? Aquí no, aquí se oscurece la parte de abajo. La barra de arriba a la izquierda, así en rojo, bueno, más que barra, círculo raro, es la salud. Y todavía, el de maná todavía no sale, pero porque creo que no tenemos poderes. No tenemos armas, no tenemos nada. Están aquí todos muertos. Aposento real. Ella es una especie de bruja. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa, Alexi? Pensé que estabas muerta, tía. Convertido en piedra. Es un golpe de estado. Mi padre está prisionero a falta de una palabra mejor. Por la sala de seguridad, saldréis de la torre. Antes me fijé en una capitana. En los muelles. En los muelles, vale. Eso haremos. Chao, Alexi. Vale. Tenemos que ir. A ver, pista. Una nueva capitana llamada Megan Foster ha llegado a Dunwall. Y busca a Corvo. Quizá pueda ayudarte, vale. Pues iremos a por ella. Ahora mismo me marca sala de seguridad y salón del trono. Vale, Mortimer es el tío este que me ha encerrado y que me ha quitado el anillo. Debemos recuperar el anillo para ir a la sala de seguridad. Aquí tenemos comida, que esto lo que hace es regenerarme la salud. Arriba a la izquierda. Por aquí tenemos a alguien. Mira, tenemos aquí a uno. Vamos a quitarle la llave. Estos cabrones están con Rensi y el duque de ser conos. Le hacemos la eliminación no letal. Le dejamos inconsciente. No queremos matar a nadie. Ya con Corvo, más adelante me pondré y mataré a toda la peña. Ese ahí. Es mucho de sigilo y mucho de prueba y error, eh. Porque hay que estudiar bien los movimientos que hacen. También, cuando vigilan, cuando dejan de vigilar una cosa. Mira, aquí tenemos un audiógrafo. Que es un mensaje de voz. Emilio, sé que son tiempos difíciles. También podemos fisgar por aquí. Y no pretendo entender la presión que sufre. Viene muy bien para cuando quieres cambiar de zona y tal. Como tu madre antes, eres la única que sabe lo que es eso. Con control cubrimos, ataques. Y con el ratón, pues atacamos. Está guapo, eh. Es bastante rápido atacando. Sé lo que es que te culpen por asesinatos que no has cometido. Pero créeme, encontraremos al asesino de la corona y lo pagará caro. De las dos formas es divertido, eh, igual. Tanto en caos elevado como en reducido. Esto no puedo romperlo. Pero quiero que recuerdes todo lo que ha pasado. Lo que pasa es que podría alertar a la gente, eh. Bueno, aquí no veo nada. Ya sé que no hay tiempo, pero bueno, quiero escuchar el audio. Me parece bien. Oye, aquí ha salido algo, ¿no? Como una marca o... Por aquí me he acercado y se ha visto algo. Supongo que sería... No, la botella, ¿no? Bueno, da igual. Vamos a dejar de romper cosas. A ver por aquí si hay alguien. Mira, esto nos daba... Nos daba como monedillas. Lo que pasa es que aquí, en el Dishonored 1, tú comprabas las cosas y ibas pillando monedas y tal. Y comprabas mejoras para las armas. Y tal, ¿no? Al Pietro. Pero aquí no sé cómo se hará eso. ¿Qué es esto? Petición de audiencia. No me conoce, pero tiene que decirle al protector real que necesito verlo con urgencia. Llevo un mensaje que debe ser entregado en persona. Decirle que trabajo con Sokolov. Un viejo amigo. Vale, Sokolov era el que inventó lo de la curación, ¿no? Para cuando estaba toda la gente con la peste y tal. Es un inventor. Están echando a todos los barcos de los muelles, pero me demoraré todo lo posible. Dígale a Lord Corvo que venga a buscarme aquí. Mi barco es el Dreadful Whale. Me suena, ¿eh? El nombre del barco. No sé de qué. Bueno, y Sokolov también era el que hacía los... Los postes fulminantes y cosas de esas. Que no sé si seguirán aquí estando, ¿eh? Vale, tenemos... Una muerta por ahí. Eh, veo a uno allí, ¿vale? Vale. Aquí es donde estaba yo encerrado. O encerrada, más bien. Que le he robado la llave a este que había aquí. Pero no sé para qué, si ya he salido. ¿Para qué coño quiero la llave? Tenemos que ir a por... El del anillo. Al salón del trono. Vamos a hacer aquí un F5. Guardando. Porque es muy importante que no me detecten. Para conseguir el logro de fantasma. Si es que está aquí en este juego. En el 1 estaba, por lo menos. Me he equivocado el botón, ¿eh? Qué salvaje, tío. F4. No, he tardado mucho. Porque me he dado la vuelta. Tendría que haber ido más rápido. Voy agachado, ¿no? Ahora sí. No distingo muy bien a veces lo de ir agachado, ¿eh? Te pillé. Nos llevamos a este. ¿Dónde lo ponemos? Espérate. Lo ponemos por aquí mejor. Tú ahí. Está inconsciente, ¿eh? No está muerto. Esto lo voy a cerrar. Ahí hay cartillas que no se pueden leer. Por aquí parece que no hay nada más. Tengo ganas de ver al forastero, ¿no? Y que me empiece a dar poderes porque jugar sin poderes y jugar con poderes no tiene ni punto de comparación. Ahora que hemos aislado el salón del trono deberíamos tener tiempo suficiente. Quedaos aquí y entretened a cualquiera que se acerque. Volveré cuando registre los aposentos reales. Si es que no me quedo encerrado en esa maldita sala de seguridad. Este quiere ir a ver si encuentra el tesoro ese. ¿Cómo cambia todo? ¡Qué emoción! Sí. El orden natural vuelve a imponerse. ¿Sabías que los Ramsey fueron anfitriones del rey y la reina de Morley? Pasé mi infancia jugando con los Bantin y los Boyle, la florinata de la sociedad. Bueno, estos dos de aquí... Este va a venir ahora para acá. Pero los otros dos es difícil quitárselos del medio, ¿eh? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Dónde me podría esconder aquí? Podría subir por ahí arriba a lo mejor, ¿no? Sería un buen... No creo que me vea aquí, ¿no? Lo que pasa es que creo que va a ser mejor echarse atrás. Porque si no luego es tiempo que tardo en bajar, ¿eh? Que viene, que no me vea, ¿eh? Le he cerrado la puerta... Y así gano unos minutillos... Mientras la abre. Te tengo, hijo de puta. Vale, recupera el anillo que te robó. Lo tengo. Esto no volverá a abandonar mi mano. Qué anillo más feo, ¿no? Parece como que le falta algo. Como si fuese solo la carcasa. Vale, nuevo objetivo. Ver. Pistas de la misión. Se podría encerrar a Ramsey en la sala de seguridad que contiene raciones de comida y agua. Si por mí fuera, lo mataba, tío. F5. Guardando. Joder, puta, muere. Hola, ya me he quedado a gusto. F4. Vale. Vamos a llevarle a la sala de seguridad. Tenemos el anillo, así que... Ahora podría ya... Hay dos ahí abajo. Ahora miraré qué hago con ellos. Pero son bastante difíciles de pillar, ¿eh? Bueno, el juego no lo he jugado nunca, ¿eh? He jugado solo esta parte. Vale. Sala de seguridad. Nos llevamos a este. Eso de llevar tiene también como un tiempo de carga, ¿eh? Que yo recuerdo en el Dishonored 1 le dabas a llevar y ya lo pillaba directamente. Vamos a dejarle ahí. Debería cerrar las puertas. Para que no salga. Lo que pasa es que quiero ver por aquí a ver qué hay. Mira, muñequillas de estas. Esas muñecas salían en... En las DLC, ¿no? En una DLC de Dishonored 1. Que eran como coleccionables. Que son coleccionables. Eso sí. Ah, esto está vacío. Vale. No quiero que tenga whisky ni nada. A ver... Eso lo rompo. Este no se va a emborrachar aquí. Va a comer, va a beber, pero no va a tomar alcohol. Encima. Vale, estos son los elixires de salud. Que son para curarte. Que son creados por Sokolov. Aquí tenemos balas. El asesinato de la corona golpea de nuevo. Bueno, yo voy pillando libros para que queden leídos. Pero no valen de nada, ¿eh? Comida. Ya voy al máximo de salud. Y a ver qué me dan aquí. Un poco grande la pistola, ¿no? No sé si Emily tendrá alguna máscara también. Como tenía Corvo, ¿no? En el Dishonored 1. Bueno, tenemos armas. Vale, no alerto a nadie. Leemos librillos. ¿El problema? Que para disparar... El arma está a la izquierda, ¿no? La pistola. Y tengo que usar el ratón derecho. El botón derecho del ratón. Y la espada al contrario. Está en la mano derecha, pero tengo que usar el botón izquierdo del ratón. Vamos a cerrar aquí, de momento. El Ramsey. Eliminado, pone. No está muerto, ¿eh? Pero... Está encerrado. Habría que quitar a estos de aquí abajo. Por aquí creo que no había nadie más, así que puedo correr. No me mato, ¿no? No, vale. Vale. ¿Quién ha chillado por ahí? Estos... Vamos a hacer aquí un F5. Porque estos pueden ser jodidos de pillar, ¿eh? Debería quitarme a este que viene por aquí primero. Uno está viniendo. Bueno, esto lo miré ya y aquí no había nada, ¿eh? Pero quiero quitármelos. No se da la vuelta el cabrón. Y es que aquí hay uno... Pero no sé cómo pillar a este. Porque mira, está ahí apoyado. Y desde ahí atrás creo que no me deja. A ver, que me los puedo cargar fácilmente, sí. Pero no es la idea. Vale, ahora que tengo la pistola... Se ve lo de... La mira esta, ¿no? Vamos a cambiarla. Porque es que... Yo la veo muy grande, ¿no? Prefiero dejar el punto nada más. Que era en visual, si no me equivoco. No, visual no era. Era en... Jugabilidad tal vez, sí. Estilo de mira. La ponemos sencilla. Y se quita. Ahora solo tengo el punto. Yo lo prefiero. Es que no puedo engancharle desde aquí. Pues sí, sí puedo, vale. Me ha visto. ¿Qué está pasando aquí? F4. Pensé que no le podía agarrar por detrás, ¿eh? Si estaba sentado. Pero sí puedo. Lo que pasa es que es complicado, ¿eh? Porque... ¿A quién me quito de los dos primero? Lo mismo debería quitarme primero a este. Cuando se dé la vuelta. Espero que acepten mi traslado. Quiero un destino de otro barrio. Me ha visto el cabrón. Sí, la misma. ¿Cómo me has visto, cabrón? Digo, subo ahí arriba y no me ve. Pero sí, sí, me ve. Con un poco de suerte paso por aquí sin que me vea. Creo que se ha movido algo. No me ha visto, ¿eh? Bueno, voy a hacer un F4 porque le ha alert... No he terminado de verme, pero le he alertado. Así que... Por si acaso. Yo os digo que esto es mucho de prueba y error, ¿eh? Por lo menos jugando en caos reducido. Podría pasar de estos directamente también, ¿eh? Pero no... Me gusta limpiar todo. ¿Dónde está el oso? No sé dónde está. Vale, creo que ahora es por un propio hedor. Lo tengo. Vamos a aguantar por aquí. ¿Eh? ¿Dónde te has metido? Está todo acojonado ya. La idea sería ir para la izquierda, ¿eh? Aunque podría dejarle... Alguien debería estar vigilando. Hostia, que le he alertado un poquillo. Vale, lo haré yo. Coño, ¿qué está ahí mirando? Si lo suelto... Puedo hacer un poco de ruido. Y no me conviene. Vale, se va para allá. Está inconsciente, vale. A ver a este cómo le pillo. Imposible, no me has visto. Le veo, le veo. Eso es, no hay nadie. Ese cuesta, ¿eh? Vamos a hacer un F5 aquí. Se sienta. Si se sienta... Y de botas nuevas, ¿y qué me dan? Un calcetín. Hijo de puta, te pillé. Inconsciente tú también. ¿Está quién es? Bueno, estos son invitados que todos han palmado, ¿no? A ver si alguno tiene algo. Pero este es ahí que Corvo le ha cortado la cabeza. ¿Y dónde está la cabeza por ahí? A ver. A ver si vemos la cabeza. No sé dónde está la cabeza, ¿no? La cabeza debería estar por aquí. ¿Habrá algo por aquí? Creo haber mirado antes por aquí y no he visto nada, ¿eh? La puerta no te dejaba salir. Está cerrada por fuera. Eh, cerradilla. Vale, pues tenemos que ir otra vez a la sala de seguridad y salir por allí a un pasadizo. A ver qué me marca la misión. Pistas. Bueno, esto ya lo he hecho, ¿eh? Iremos dejando por aquí el capítulo, media orilla. Tú no mereces estar ahí. Muere, sí, pero... Reposas aquí en una cama bien confortable. Vea qué cara se le ha quedado, tío. A ver el distintivo que lleva aquí en el cinturón. Si lleva algún logo o algo, ¿no? Es que no le da la sombra y no se ve, tío. Bueno, a lo mejor a otro se le puede ver mejor, ¿no? No, estos no. Vale, la sala de seguridad estaba... Para allá. Pérate, ¿cómo coño...? Ah, por aquí era, ¿no? Cuidado porque Ramsey no está encerrado ahora mismo. Ahora sí. Ahora sí está encerrado. Hacen bien en avisarlo ahí para que no... Eh, balillas. Aunque no necesito las balas para nada, ¿eh? La espada creo que no se asigna en ningún favorito. Simplemente está ahí y ya está. Las reservas no servirán contra de la isla. Por mucho que logra sacarlas de aquí. No son muchas las reservas imperiales que tienes, ¿eh? Un lingote ahí bastante docho y ya está. Me llevo ese. ¿Puedo pillar librillos o algo? ¿No, no? A ver si puedo subir aquí. Coño, una escultura de la madre. No parece que haya nada más por aquí, ¿eh? Vale. Pues vámonos. Ir a las calles. Vamos a ir dejando por aquí el capítulo. Treinta y dos minutillos. De momento empieza bien. Me gusta gráficamente cómo se ve y todo. O sea, se ve que es mejor que el primero. Que se le han currado. Supongo que habrá nuevos poderes también. Aparte de los que ya habría. No creo que haya quitado ninguno. Hasta que comprenda qué está pasando. Voy a echar aquí un F5. Debería ir a los muelles. Supongo que... Sé que hay algunos poderes nuevos, ¿no? Como uno de Emily y tal. Creo que Corvo tenía algún poder nuevo también. Pero bueno. Ya los iremos viendo. De momento voy a dejar aquí el capítulo. Y poco más. Nos vemos en el próximo.